La barracuda, Sfiraena, es una de las especies de vertebrados más antiguas que se encuentran hoy en día en nuestro planeta. La barracuda es un terrible pez ha hecho sentir su temible presencia en los océanos durante más de 40 millones de años. Especies de barracudas Barracuda Indo-Pacífica, Sfiraena acutipín y sarfin. Barracuda de Guinea, Sfiraena afra. Barracuda del Pacífico Sfiraena argentea. Espetono gran barracuda, Sfiraena barracuda. Picudilla o Senet del Norte, Sfiraena borealis. Sfiraena trisotaenia. Barracuda mexicana, Sfiraena ensis. Barracuda cola amarilla, Sfiraena flavicauda. Sfiraena forsteri. Barracuda guachanche Sfiraena guachancho. Barracuda de Geller, Sfiraena eyeri. Sfiraena iburiensis. Barracuda pelicano, Sfiraena idiastes. Sfiraena intermedia. B japonesa, Sfiraena japónica. Picuda serpentina, Sfiraena yellow. B de Cortés, Sfiraena lucasana. B australiana, Sfiraena novae oyandiae. Sfiraena obtusata. Sfiraena picudilla. B roja, Sfiraena pinguis. B dientes de sierra, Sfiraena putnamae. Sfiraena kenie. B común, Sfiraena sfiraena. Sfiraena tome. Vicuda, Sfiraena viridensis. Sfiraena guaitii. Característica de las barracudas. La barracuda es un pez plateado largo con dos aletas dorsales muy separadas, características de su familia, la Sfiraenidae, que tienen escamas grandes y una cabeza puntiaguda con una boca grande y dientes largos parecidos a cuchillos. Pueden alcanzar hasta dos metros de longitud. Muchos pescadores solían pensar que las barracudas estaban estrechamente relacionadas con las morenas debido a la similitud en su forma corporal. Sfiraena barracuda tiene una mantíbula inferior que se proyecta, lo cual es útil para morder. Son de color marrón grisáceo en la parte superior y plateado en la parte inferior, lo cual es bastante universal en toda su área de distribución geográfica. A menudo tienen manchas oscuras parecidas a la tinta que están dispuestas sin ningún patrón en sus lados. Los jóvenes tienen barras transversales oscuras en la espalda y manchas en los costados. Los jóvenes también tienen una aleta dorsal suave, y las aletas anal y caudal pueden ser negruzcas, bebe y te van 1933. Hombres y mujeres son indistinguibles para los humanos. Comportamiento de las barracudas La barracuda es a menudo un pez solitario como adulto, especialmente por la noche. Los jóvenes y adultos pueden ser observados viajando en escuelas, nombre dado a este tipo de banco de peces, durante el día. Se han observado otros comportamientos, como la escolarización de adultos en la barracuda durante el día, la probable caza de alimentos o la protección mutua contra la depredación. Se han observado grupos de cientos e incluso miles de grandes barracudas. Esto, sin embargo, rara vez se ve. Son conocidos como peces guisiosos. Se sabe que atacan a los buceadores, y que son capaces de infligir heridas graves. Matan compulsivamente y destruyen más de lo que comen. La mayoría de las veces, las barracudas atacan sólo cuando son provocadas. Hábitat de las barracudas La barracuda vive en y alrededor de los bordes de los arrecifes de coral. Tienden a evitar las aguas salobres a menos que se estén preparando para desovar. Las postlarvas viven en los márgenes y en los estuarios donde están protegidas. Cuando alcancen el tamaño suficiente para protegerse, se trasladarán al mar abierto y luego a los márgenes de los arrecifes de coral. Estas barracudas se encuentran en agua clara. Las barracudas grandes prefieren temperaturas de agua templadas, aunque se han encontrado en aguas mucho más frías. Petersen 2000 Distribución de las barracudas La barracuda habita casi todos los mares cálidos. Se encuentran en las regiones tropicales de los océanos Indo-Pacífico y Atlántico, con una ausencia sólo en el Pacífico Oriental, y se han encontrado en el Mar Rojo, y hasta las Bermudas en el Atlántico Occidental. Han sido vistos desde el Norte hasta Messechusets. Alimentación de las barracudas La dieta de la barracuda se basa en otros peces. Son pisívoros a todas las edades. Sus grandes dientes son muy útiles para este propósito. Tienen una abertura grande que les permite alimentarse de peces muy grandes cortándolos por la mitad. Comen lo que pueden atrapar usando su combinación de una sentada en espera y un estilo de depredador activo. Cuando son jóvenes, estos peces compiten con los peces aguja y los pargos pequeños para alimentarse. Su dieta consiste en arenques, sardinas, gobies, pejerreyes, anchoas, salmonetes y lagartos, por nombrar algunos. A medida que los peces crecen y se hacen más grandes, pueden competir con peces más grandes como la caballa, o incluso los delfines, dependiendo de su hábitat. Se alimentan tanto de las especies que habitan en el fondo como de las especies de la columna de agua superior. Tienen un perfil frontal estrecho y un color plateado que reduce su visibilidad para las presas. Se ha observado que las barracudas arrean bancos de peces en aguas poco profundas y los protegen. Lo harán hasta que su última comida haya sido digerida y vuelvan a tener hambre. Depredadores de las barracudas. Los depredadores de la barracuda son muy parecidos a cualquier otro pez, aunque son muy rápidos, todavía quedan atrapados en las redes de los seres humanos y mueren, por lo que también tienen depredadores de peces como tiburones, ballenas, y otros peces. Uno de los mayores peligros para la barracuda es la sobrepesca de otras especies, y si se pesca y si se captura su comida, se mueren de hambre. Reproducción de la barracuda. Todavía no está claro el momento, y el lugar de desove de la barracuda. Algunas investigaciones reportan que desovan en la primavera. Otros afirman que desovan en asociación con determinadas fases de la luna. Otros afirman que las barracudas desovan durante todo el año, con la excepción de los meses de invierno, cuando hace más frío. Puede ser que la barracuda muestre diferentes patrones de desove en diferentes áreas del mundo. En general, el panorama de los patrones de desove en las barracudas es incompleto. Las barracudas no cuidan de sus óvulos fertilizados. Son dejados a la deriva en el océano y eventualmente toman forma. Cuando los peces desovan, entran en aguas poco profundas, como los estuarios. Las larvas eclosionan y buscan zonas de maleza poco profundas en los márgenes de los estuarios de aguas claras. Cuando las larvas alcanzan una longitud de unos 80 milímetros se desplazan a las aguas más profundas de los cañaverales adyacentes. A unos 300 milímetros se moverán a aguas abiertas y eventualmente saldrán de los estuarios completamente a unos 500 milímetros de longitud. Estado de conservación de la barracuda Es un animal catalogado por la I.U. como preocupación menor, L.C.